Más de 700 personas fallecieron en tan solo 3 días hace una semana en aguas del Mediterráneo. Se trata del número de muertes más alto registrado en lo que va del año. Según las cifras que ha aportado la Oficina de Refugiados de la ONU, más de 200.000 personas han llegado a Europa en busca de asilo desde el pasado enero y 2.500 murieron ahogadas. El cierre de liberado de fronteras por medio de muros, vallas de contención y la militarización de los campos de refugiados en la ruta balcánica es un intento de desalentar el ingreso desde el norte de Grecia y Turquía. Esto es el resultado del acuerdo de la Unión Europea con el Estado turco para que actúe como tapón frente a la ola migratoria mientras recibe y envía a campos de refugiados a los migrantes que son expulsados de los países miembros de la Unión Europea. Por otra parte, Human Rights Watch presentó testimonios de refugiados sirios que denuncian que agentes fronterizos turcos disparan y golpean a los que intentan llegar a Turquía causando muertos y heridos. Alemania ha sido el país europeo que mayor cantidad de refugiados ha recibido. Tan solo en el 2015, más de un millón de ellos llegaron a este país. A continuación hablamos con Baran Serhat, miembro y redactor de Clase Contra Clase sobre cuál es la situación de los refugiados en Alemania y la política del gobierno y de la Unión Europea hacia ellos. Es herrscht eine rassistische Offensive in Europa. Die Geflüchteten sind am scherpsten betroffen von diesem Rassismus. Die Abschottungspolitik, die Abschiebungspolitik, das Arbeitsverbot, das Bildungsverbot, die Einsperrung in den Erstaufnahmen lagern ist die Form des Rassismus des deutschen Staates. Die Lösung von Merkel ist keine humanitäre, im Gegenteil, eine heuchlerische, weil sie nur den qualifizierten Teil der Geflüchteten willkommen geheißen hat und den Rest einsperrt oder abschiebt. Der türkische Staat bekommt 6 Milliarden Euro von der Europäischen Union, um die Geflüchteten einzusperren. Ein Land wird zum Flüchtlingslager der Europäischen Union und diese 6 Milliarden Euro ist eine Legitimation für den türkischen Staatsterror in den nordkordischen Gebieten. Die europäische Lösung für die sogenannte Flüchtlingskrise war die Grenzen abzuschrotten. El incremento de inmigrantes que ingresan a Europa por vía marítima da un escenario propicio a bandas de traficantes que ofrecen cruzar el mar en embarcaciones cada vez más precarias abarrotadas hasta el límite. Con la excusa de evitar más muertes en los naufragios, la Unión Europea ha aprobado el año pasado operaciones que le permiten hundir embarcaciones en las costas libias como forma preventiva de impedir que salgan hacia las costas italianas. Este endurecimiento se enmarca en la crisis económica que recorre Europa y actualmente en Francia y Bélgica se traduce en ajustes y mayores ataques contra los trabajadores que resisten con masivas huelgas y manifestaciones. En este contexto, avanza la extrema derecha y grupos xenófobos que generan hechos de violencia aberrantes contra mujeres, niños y ancianos inmigrantes. La contracara son las importantes movilizaciones de solidaridad, de rechazo al racismo y la xenofobia como a las políticas migratorias imperialistas en diferentes puntos de Europa convocada por organizaciones de bienvenida a los refugiados y grupos de jóvenes antifascistas. Según la rassistica Bewegung en Alemania existe auch Widerstand. La Bündnis Jugend gegen Rassismus ha am 27. April en sobre 15 Städten sobre 8000 personas en las calles de las calles fordere el stopp de la abcambiación de todos los derechos de Estado y los derechos de los derechos de la gente y no solo contra la rechaza sino también también la rassistica y imperialistica política de la República. La Unión Europea y Estados Unidos con sus guerras e intervenciones en África y Medio Oriente son los responsables de un desplazamiento masivo de personas que ha vuelto a convertir al Mediterráneo en una tumba para los inmigrantes.